amigas amigos bienvenidas bienvenidos a otro nuevo vídeo en mi canal gracias por estar aquí gracias por pues ver los vídeos que hago estoy en esta parte de la isla que conocemos como manhattan es la parte norte este parque se llama Inwood Hill Park en este parque se encuentran cuevas que fueron usadas por las personas indígenas personas que acá se les conoce como nativas americanas aquí cerca de este lugar estaba un poblado de pues un pueblo originario que como ustedes saben la gente blanca europea que invadió estas tierras pues robaron las tierras de los pueblos originarios ahora el pueblo ya no existe este hay una placa que indica que ahí se encontraba este pueblo y acá donde estoy ahora se encuentran estas cuevas manhattan como conocemos a la isla este el nombre manhattan viene de la palabra manhattan que es como el pueblo originario de aquí de la ciudad de nueva york este llamó a pues a la isla manhattan se traduce como isla montañosa y aquí donde estoy ahora mismo detrás de mí hay una montaña no es una montaña enorme como pues en otras partes pero si es un lugar montañoso entonces eso es así como se traduce manhattan también he visto que traducen manhattan como isla de colinas pero nuevamente aquí donde yo estoy ahora este es montañoso las personas que viven acá en la ciudad de nueva york pues y conocen esta parte de la ciudad pues saben a lo que me refiero esto es un poquito de la historia de este lugar bueno quizás también puedo decirles que este el territorio ancestral del pueblo lenape se llama lenape hawking que abarcaba todo el estado de nueva jersey el sur del estado de nueva york la ciudad de nueva york está en el sur del estado de nueva york este una parte del estado de pensilvania y una parte pues de lo que hoy se conoce como estado de delaware así es que estoy en manhattan lenape hawking un poquito sobre la historia de este lugar pero el vídeo es sobre claudia sheinbaum que pues es la ahijada del presidente mexicano andrés manuel lópez obrador él es el padrino este el sistema presidencial del dedazo como se le conoce pues sigue en méxico para las personas que no saben que es el dedazo en méxico el dedazo se refiere a cuando el presidente de méxico elige al siguiente presidente eso se ha practicado por mucho tiempo en méxico pero no sólo en méxico yo creo que en otros países también se hace lo mismo sólo que de una manera diferente con un nombre diferente aquí en los estados unidos de américa pues también de alguna manera existe el dedazo este porque la por ejemplo ahora mismo con el partido demócrata este joe biden quiere reelegirse y no quiere debatir con los otros o la otra las personas del mismo partido demócrata pues que quieren este ser presidente presidenta en el 2024 pues también eso es una forma de dedazo porque el partido demócrata dice el candidato el único candidato va a ser joe biden y no va a haber debate con nadie este aunque mucha de la gente del partido demócrata no quieren que joe biden sea el el candidato porque está haciendo un pésimo trabajo este el presidente amlo por ejemplo tiene una aprobación como de 60 por ciento joe biden tiene una aprobación como de 30 35 por ciento algo así es como la mitad de aprobación está muy baja entonces mucha gente no lo quiere pero les comento esto porque aquí también de alguna manera existe el dedazo en méxico el dedazo ha existido por muchos años y aunque el presidente amlo dice que ya no existe pues es mentira desde el principio a la gente que pusimos atención a los mensajes del presidente amlo sabíamos que él quería claudia a marcelo y a adán augusto pero eligió a tres que a eso se le llamó dedazo colectivo o sea en lugar de elegir solamente a una persona amlo eligió a tres personas las otras tres personas que participaron gerardo fernández noroña ricardo monreal y el del partido verde creo que se llama manuel velasco si estoy mal me corrigen lo dejan en los comentarios estas otras tres personas eligieron por sí mismas que querían participar pero el presidente amlo eligió a claudia marcelo y adán pero adán augusto en mi opinión fue puesto por el presidente amlo para ayudar a claudia sheinbaum a llegar fácilmente este a quitarle votos a marcelo ebrard también posiblemente quitarle votos a noroña porque la gente de adán augusto estuvo atacando mucho a noroña este el presidente amlo en las conferencias estuvo atacando a noroña el mensaje del presidente amlo era que la gente no apoyara a noroña pero a pesar de todo eso el pueblo mexicano apoyó a noroña y este quedó en tercer lugar en la encuesta que hizo el partido morena adán augusto quedó en el cuarto claudia obviamente quedó en el primer lugar y ganó la encuesta y marcelo ebrard quedó en segundo lugar en mi canal pueden ver vídeos que hice sobre este noroña adán marcelo así es que bueno en la descripción de este vídeo les dejo los enlaces de esos vídeos pero el tema de este vídeo es sobre claudia antes de que empezara la campaña que creo que fue del 29 de junio al 27 de agosto fueron dos meses ya claudia estaba haciendo campaña eso es hacer trampa ya había espectaculares ya había publicidad que decía es claudia es claudia aquí en la ciudad de nueva york hablé con algunas personas que me dijeron el presidente amlo quiere a claudia y vamos a apoyar a claudia porque amlo quiere que sea claudia esa gente borrega espero que esas personas no vean este vídeo porque como he cubierto muchas manifestaciones en apoyo del presidente amlo pues si ven ese vídeo a lo mejor me van a ver con ojos los ojos no muy buenos pero pues no importa soy periodista independiente he sido periodista independiente por muchos años ningún partido político ningún político me da dinero para hacer mi trabajo mi trabajo lo hago de manera independiente con mis propios con mis propios recursos y con donaciones que personas que apoyan mi trabajo me hacen este por medio de mi cuenta de paypal que en la descripción de mis vídeos siempre está el enlace a mi cuenta de paypal para la gente que quiera pues hacerme una donación porque como periodista independiente tengo que comer tengo que pagar cosas o sea ir a eventos a cubrirlos pues hay que gastar pero les decía claudia antes de que empezara la campaña en la que ya estaban participando las seis personas ya estaba haciendo publicidad eso es hacer trampa claudia es una política tramposa aunque el presidente amlo habla mucho de austeridad y los políticos de morena hablan mucho de austeridad pues no practican la austeridad claudia shambon nunca practicó la austeridad en esta campaña porque les decía antes de que empezara la campaña ya tenía publicidad durante la campaña fue la segunda que tuvo más espectaculares después de adán augusto adán augusto fue el rey de los espectaculares porque fue el que más tuvo de esos anuncios que son muy caros aproximadamente un espectacular es como de 20 mil pesos dependiendo la ubicación la ciudad a lo mejor pueden ser un poco más baratos o quizás más caros depende donde estén este localizados quizás también depende la compañía pero son anuncios caros porque son grandes este mucha gente de esos anuncios y claudia era la segunda que tuvo esos anuncios el presidente amlo en alguna conferencia o en varias conferencias dijo que él no estaba de acuerdo con los espectaculares yo creo que la idea de las asambleas informativas era de que estas personas que querían ser coordinadores coordinadora pues fueran a los municipios en todo el país y hablarán con la gente hablarán con el pueblo escucharán las necesidades de la gente un anuncio un espectacular pues si la gente lo ve pero eso no le dice nada a la gente usualmente los espectaculares este la gente que los diseña pues hace usa photoshop y le da su manita de gato al candidato a lo mejor este lo pone más guapo la pone más guapa la hace que se vea más joven son cosas que se hacen en los diseños para que pues la gente vea el anuncio más bonito fue eso una cosa que hizo claudia la otra la otra cosa es de que la constitución mexicana dice que méxico es un país laico lo que significa que no se debe de mezclar la iglesia la religión las religiones con el gobierno pero que hizo claudia claudia usó la imagen de la virgen de guadalupe en uno de sus vestidos para obtener votos claudia usó a la religión católica para obtener votos hay que mencionar que claudia es judía su religión es el judaísmo ella no es católica pero usó a la religión católica usó a la virgen de guadalupe para obtener votos eso ya para mí para mucha gente la convierte no sólo en tramposa la convierte en una política ambiciosa vulgar aunque el presidente amlo dice que en su partido el partido morena no hay políticos ambiciosos vulgares marcelo ebrard es uno de esos este ambiciosos vulgares que bueno ya él se salió de morena y ya este en mi canal está un vídeo sobre eso pero claudia con esto de usar la religión de usar la imagen de la virgen de guadalupe también la convierte en una ambiciosa vulgar violando la constitución de méxico para obtener votos porque no deben de mezclar la religión la iglesia con el estado con el gobierno con la política aunque bueno quizás claudia aprendió eso de amlo porque el presidente amlo pues siempre está hablando que de la biblia que de la iglesia que del papa este francisco tampoco el presidente amlo debería mezclar la iglesia la religión con este el gobierno pero él lo hace todo el tiempo y claudia ahora lo hizo bueno otra cosa claudia estuvo siendo apoyada por gente del pan los conservadores y por una parte pues cualquier persona puede apoyar a un político pero ese político puede decir yo no acepto que este grupo de personas me esté apoyando me deslindo de esa publicidad que estén haciendo no la acepto no estoy de acuerdo soy un político soy una política de izquierda y no apoyo no estoy de acuerdo con el apoyo de esta gente que es de la derecha o de la extrema derecha pues claudia aceptó el apoyo que le estaban dando los del pan si va a ser la presidenta de méxico tiene que pagar esos favores y tiene que darle algo a esa gente que la estuvo apoyando una política del partido morena que hablan de austeridad pero no practica la austeridad claudia una política que supuestamente es de izquierda pero acepta la ayuda de gente de la derecha una política que se ha dicho ya en muchas ocasiones en las redes sociales que es sionista y aquí es importante aclarar el sionismo y el judaísmo son dos cosas totalmente diferentes no confundan una persona puede ser judía y ser antisionista o también una persona puede ser judía y sionista que claudia es judía pero hasta ahora no he visto que este confirme o diga que ella es una pues judía antisionista como periodista he cubierto manifestaciones en apoyo de palestina aquí en la ciudad de nueva york por aproximadamente unos 15 años y en las manifestaciones siempre hay personas judías antisionistas no toda la gente judía está de acuerdo con el estado sionista racista aparte de israel porque hay gente que no se informa no busca información en el internet y piensa que toda la gente judía apoya al estado racista aparte de israel y no es cierto incluso dentro de israel hay personas judías que están en contra de ese estado por todas las atrocidades que está haciendo en contra de palestina los sionistas están por ya más de 75 años robando tierras palestinas robando casas palestinas arrestando asesinando a personas palestinas los sionistas están matando arrestando a periodistas en palestina lo he dicho en alguna ocasión o en varias ocasiones de que el sionismo ahora mismo está afectando mucho a palestina pero si se sigue extendiendo por el mundo es un peligro para el mundo y si claudia sheinban es sionista el sionismo se está expandiendo cada vez más y eso es un peligro aquí en los estados unidos de américa los políticos demócratas y republicanos son sionistas el partido demócrata y el partido republicano que son peores que el pri y el pan en méxico son sionistas los políticos demócratas y republicanos toman de nuestros impuestos dinero y le dan a israel aproximadamente 4 mil millones de dólares al día son como 10 millones de dólares nuevamente los políticos demócratas y republicanos toman el dinero que pagamos con nuestros impuestos que en este país personas indocumentadas y con documentos pagamos impuestos y estos políticos toman ese dinero y se lo dan a israel en lugar de usar ese dinero para la gente pobre aquí en este país en lugar de usar esos aproximadamente cuatro mil millones de dólares al año y usarlo acá en hospitales públicos en escuelas públicas en el metro que está tan mal en cosas que beneficien a la gente aquí en este país se lo dan al estado racista apartheid sionista de israel que israel usa para continuar robando casas tierras palestinas si el sionismo continúa extendiéndose por el mundo mucha gente lo va a lamentar la gente activista la gente judía antisionista la gente de palestina han dicho ya por mucho tiempo que el sionismo es colonialismo el sionismo es terrorismo el sionismo el racismo el sionismo es supremacía blanca el sionismo ya nos está afectando a nosotros aquí en eeuu porque como les decía dan el dinero a israel dinero que se podría usar acá en este país no sé si claudia vaya a ser la presidenta de méxico en el 2024 porque pues la campaña para los candidatos las candidatos empiezan creo que hasta hasta marzo del 2024 pero aparentemente si creemos en las encuestas pues las encuestas dicen que la persona que represente al partido morena al partido del trabajo y al partido verde que es una coalición este va a ganar a cualquier otro candidato ya sea del pri pan prd este que en este caso es xochitl galvez o al candidato o candidata de movimiento ciudadano que podría ser que marcelo ebrard que estaba en el partido morena y se salió porque no estuvo de acuerdo con la encuesta pues podría ser que marcelo fuera el candidato del partido este movimiento ciudadano ya el presidente amlo le entregó el bastón de mando a claudia muy mal que el presidente amlo se haya apropiado de un símbolo que corresponde a los pueblos originarios en mi canal pueden ver un vídeo que hice sobre este el bastón de mando y porque yo como indígena zapoteco no estoy de acuerdo con que un hombre que no es indígena amlo le entregue el bastón de mando a una persona como claudia que tampoco es indígena que no es presidenta de méxico porque el bastón de mando se entrega a la persona que ya ha sido elegida para un puesto y son los pueblos originarios los que entregan el bastón de mando o sea son personas indígenas que le entregan el bastón de mando a otra persona indígena y en este caso amlo entregó el bastón de mando a una mujer que no es indígena que apenas es coordinadora de la cuarta transformación que ni siquiera es candidata para presidenta de méxico bueno claudia va a llegar como candidata para presidenta de méxico como una política tramposa una política que habla de austeridad pero que no la practica una política que usa la religión católica que usa la religión para obtener votos que usa a la virgen de guadalupe para obtener votos una política que es la hijada del presidente que sin la ayuda del presidente no creo que hubiera este llegado pues como llegó y no lo digo porque ella sea mujer pero cuando un político cuando un presidente tan poderoso como amlo la padrina pues obviamente eso ayuda mucho bueno les decía que estoy aquí junto a esta cueva del pueblo originario de la ciudad de nueva york les voy a mostrar un poquito de esto esto que ven acá es la entrada que no sé por dónde está la entrada no sé si está abierto parece que es la entrada por allá acá han encontrado vasijas y diferentes cosas que las personas indígenas usaban solo usaban esta cueva de manera temporal no de tiempo completo para las personas que para las personas que quieran venir a esta cueva en la descripción de este vídeo les voy a dejar un enlace a un vídeo que muestra cómo pueden llegar acá así es que esto es todo por este vídeo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente que estén bien gracias